Dar la bienvenida al Dr. Enrito Guevara Ríos, quien es el Secretario General de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, Director del Instituto Nacional Materno Pelinatal, Ex Maternidad de Lima, Coordinador del proyecto FIDO-SPOR, Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, denominado Dr. Enrique Guevara. Muchas gracias, Sui. Buenas noches con todas y con todos. El día de hoy recibo un cordial saludo a nuestro presidente, el doctor Antonio Ciudad. Vamos a hablar de la primera sesión científica, sintesi en la metriosis, tratamiento de excelencia centrada en la paciente. Pero antes de empezar, quisiera dar algunos informes muy rápidamente para poder dar tiempo a que se pueda usar muy bien el tiempo para el simpósio. El primer informe que tengo que hacer es que el 15 de abril, desde el conocimiento de todos ustedes, se deshidroca a una ceremonia de programación del Consejo Directivo del 2021-2022 en la nueva sede de la Sociedad que eran físico en la colección y además siendo escurrición por vía su... La Junta Directiva está reformada por el presidente, el doctor Antonio Flárez no, vicepresidente, el doctor Hunter youngela, sí, secretario general, doctor Eitro GadarrÍo, secretario de acción científica, doctor Antonio Hildegiano, sorério, doctor trail . Mierio Hernández, secretario de finales, y los tributarios, doctor Luis Mesa Santi abajo, En segundo lugar, el segundo informe es informar que se ha continuado en la sección del evento FIDE, que viene realizando FIDE con la sociedad, aportes en avión terapéutico. De tal manera, el 16 de abril del 2021 se realizó un impuesto para avión terapéutico para médicos y de prostitutas del departamento de cine de prostituticia del hospital 2 de Terapéutico y así es el doctor del Camino Calderón, que se hicieron todas las coordinaciones. En el 21 de abril del 2021, se participó en la mesa redonda de la carrera de programas institucionales de Podemos de Salud Pública, cuyo mandador fue el doctor Adolfo Martínez y el consultor es el doctor, el doctor Adolfo Martínez, que habló con Podemos de Salud Pública y quien nos habla de la implementación del avión terapéutico del 23 de abril. También el presidente de la sociedad, el mandó al curso, también guía el avión terapéutico a los médicos y de prostitutas del departamento de cine de prostitutica, el doctor Adolfo Martínez, el doctor Adolfo Martínez, cuyo jefe es el doctor Félix Cabrera. Y finalmente el 24 de abril se hizo un taller sobre avión terapéutico para la organización que intercone sobre las jóvenes de todas las regiones del país. El que se informa es que en el marco, y son muy buenas noticias, que en el marco del Congreso de la Flazó, que se hizo este domingo el 25 de abril, el doctor Antonio Ciudad presentó la propuesta de Perú como sede del Congreso Flazó para el 2026. Y en la asamblea de los de los de los 2021, la votación final fue 51 votos para Lima, Perú y el 25 de abril para Cartagena, Perú. Así que, colegas, nosotros seremos la sede para el Congreso de la Flazó 2026, lo cual nos lleva de 10 de junio, y felicitamos a las gestiones que hicieran tanto de la sumerada como de la sumerada para lograr este hecho deshistórico. Además de esta buena noticia, otra buena noticia, que es la aprobación de los estudiantes a maestros latinoamericanos, son decisivos a maestros latinoamericanos, y fue aprobada en la asamblea de los federales delegados del plazo del día 16 de abril, el día de ayer, y todo el año han sido aprobados como maestros latinoamericanos, doctor Alfredo Guzmán, doctor Luis Ángel, y doctor Alfredo Seguís, para que le damos las más sinceras felicitaciones. Finalmente, recordarles que había asumido la presidencia de la plazo del doctor Néstor Garello de Argentina, y el presidente electo ha sido el doctor Luis Hernández de Guatemala. Estos son los informes que quería hacer muy brevemente, y vamos a pasar ya a la sesión científica. Si vamos a mencionarte, para este año, vamos a continuar con la modalidad de sesiones científicas previas. El responsable de todas esas actividades científicas es el doctor Antonio León, quien es el secretario de sesiones científicas, y se han programado 15 sesiones ordinarias, pero al mismo tiempo, 10 sesiones extraordinarias, en el apoyo de la Federación Internacional de Ciudad de Ciencias de Activo. Entonces, tenemos bastante actividad científica que ha programado para este año, espero que todos ustedes puedan participar, van a avanzar muy interesantes todos los temas que se van a tocar, y justamente el día de hoy, empezamos con la primera sesión científica, justo el simposio de la metriosis, tratamiento de excelencia centrado en la paciente. ¿Y por qué el tema de la metriosis? Porque según la revisión de la seguridad, afectaría más o menos al 10% de todas las mujeres en el mundo, y esto es cerca de 190 millones de mujeres, entonces eso es una patología que tiene que ser diagnóstica, tratada por continuamente. Entonces, para esta primera sesión científica, se ha decidido como coordinador y moderador de quien quiere presentar al doctor Puey Ramos Barriere. El doctor Puey Ramos Barriere es médico cienico-secra y magisterio de medicina por la Universidad Perana Cayetano de Medio. Él es médico de Sanchez de la Clínica Santisabel y la Clínica Montesú, presente del Centro Perana de la Endoscopía Ginecológica Perana Alemán, presidente de la Asociación Perana de Endometriosis, miembro de la Mérida de la Asociación Perana de la Endoscopía Ginecológica, miembro de la Sociedad Perana de la Endoscopía Ginecológica, Sociedad Perana de la Clínica de la Sociedad Perana de la Clínica Materia y Sociedad Perana de la Estatística Ginecológica por la filial callao. Entonces, voy a dejar el uso de la palabra del doctor Puey Ramos Barriere para que haga la moderación del presente simposio endometriosis, herramienta de excelencia central a la paciente y que además será el auspicio de las nuevas de laboratorio MediFarm. Doctor Puey Ramos, bienvenido y le dejo la moderación del presente simposio. Adelante, doctor Ramos. Doctor Ramos, debe encender nuevamente su cámara y micrófono. Jorge, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues. Bienvenidos a esta primera sesión científica que le hemos denominado simposio endometriosis y tratamientos de excelencia central a la paciente. Quiero darles la licencia de compartir con ustedes mi pantalla, de tal manera que puedan conseguir una secuencia lógica sobre lo que quiero presentar con ustedes. Me dirá la señorita que nos está auxiliando para poder, este, si se ve en mi presentación, suele. Exactamente, doctor Ramos. Muy bien. Entonces, tenemos un día. Primero, que la primera parte mató a la micrófono, se está en una genis y luego se trata de una cirugía bien seleccionada completa y sin complicaciones. Quiero explicar por qué le hemos llamado tratamiento de excelencia central a la paciente. Nosotros sabemos que, como bien se ha dicho, ya hace un momento, bueno, primero quiero presentar a mis colegas, que no me han hablado del día, el doctor Bartolino Aguatola, y me ha conocido el tema de la medicina de problemas cardinales, el número titulado de la Sociedad Prena 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 de la Sociedad Prena, en clima física, del aprendizadores delägológico y con forma internacional del Instituto Implantén biológico de la Universidad de la Sociedad Prena de la Sociedad Prena de la Sociedad de la Sociedad Prena 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 y la Sociedad Prena de la Sociedad Prena. Sonidosomel. y finalmente, muy reconocido, doctor de Ferrer Salir Grapil, profesor social en el Instituto Nacional de San Marco, presidente de nuestra sociedad y general de la American College de Artisticismo y Ginecología, doctor de la Rado de la PUC, con el doctor de Pekinología, presidente del Comité de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia, y presidente del Comité de la Ciencia 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 de la Ciencia, pero como puede ver, tuvimos una plana de preguntas de la primera y la de ustedes, que es, probablemente, ocorre el instrumento de hipnotiosis, es la presencia de tejido de hipnotia, ser fuera de la calidad uterina, de tal manera que se puede observar de otros hipnotia que se está en hipnotia, y esta enfermedad, como sabemos, también puede comprometer muchos de los aspectos de la zona térmica y también fuera de la zona térmica. También sabemos mucho las teorías relacionadas a la hipnotiosis y podemos decir que, en realidad, se trabaja mucho sobre la idea de que tenemos tres fenotipos de la hipnotiosis, la hipnotiosis superficial, la hipnotiosis normal, la hipnotiosis profunda y que dan como principales marcadores técnicos el dolor de la infertilidad. Nosotros hemos empezado las actividades de este año recordando en el marzo del 2021 que una de cada dos mujeres entre 15 y 46 años tiene hipnotiosis, una de cada dos mujeres entre 15 y 46 años con dolor pérdico por más de 6 meses ya tiene hipnotiosis, y una de cada tres mujeres entre 15 y 46 años en embarazo puede tener hipnotiosis. Y entonces vamos a hablar de un poco de pacientes, una paciente de 21 años que se quiere tratar de dar un hipogastro de la hipocrítica crónica y de menorrea, los ginecólogos le solicitan una paciente reportada por el normal, le envían las tecnologías normales, repito, y siguen con otros especialistas y después de 4 años de medida que consulta a visitas por emergencias y disausiliaria de cuerdos y diagnósticos. Y esto no es algo que pasa solo en el periodo, esto pasa en el mundial. Ya en el 2013, el doctor Debra, junto con un prestigioso grupo relacionado al Enderworld, que es un reconsorcio de endometriosis por el mundial, pudo describir que el retraso para el diagnóstico de endometriosis es 5.5 años y las pacientes con endometriosis fueron aproximadamente 3 ginecólogos previos a su diagnóstico, aunque pudo haber visto entre 0 y 30 de profesionales antes de tener su diagnóstico. Entonces es un primer grupo de problemas. Este es el segundo grupo. Esta es una paciente que hemos visto muy recientemente en octubre. En octubre, en octubre, esta paciente de 36 años, casada, fue vista torontico, tiene postreta por dolor, es una operación en el mismo tamaño, entonces, de 5 centímetros, una endometriosis de mismo tamaño, y dice que solo le ha operado la endometriosis para caminar del dolor. Y esta paciente es lista ahora, antes del domino en octubre, persiste con dolor y el plan de trabajo con ella, pero luego del estudio, es hacer una reserva básica, ecografía de monoclosis, resonancia magnética, y que encontramos en la endometriosis uterina con un mioma de genera de 5 centímetros, o en los subceros se presentan con un mioma de genera de 7 centímetros, un mioma de genera de 5 centímetros, y va a necesitar una nueva cirugía en menos de un año. Esto tampoco es extraño, esto también pasa en el mundo. El promedio de mujeres tiene cirugía por un mioma de dosis, un mioclosis de promedio, pero puede ser un mioma de ser nuestro máximo día cirugía durante su vida de enfermedad, o también puede ser por vía laparotónica. Esto que se puede presentar en los candidatos, que muchas de ellas han tenido que ser frontalizadas, esterotonina, procedimiento intestinal, procedimiento físico, etcétera. Entonces, estamos hablando que estos pacientes, puesto que tienen que ir por emergencia, puesto que tienen que sacar muchas consultas de emergencia, etcétera, etcétera, tienen horas perdidas de educación, horas perdidas de trabajo y horas alteración de sus relaciones interpersonales. Y esto ha hecho que la percepción medida de la profesión médica sea un poco baja. Hay diferencia significativa. que las mujeres con mioclosis tengan cirugías inefectivas, se presenten por la sala de emergencias, que busquen ayuda en otro tipo de profesionales de la salud, y tienen una movilidad de variedad de compuestas de diferentes tipos. Y por eso es que nosotros, que ven lo más difícil, la calidad de vida se afecta, porque se retrasa el diagnóstico. No hay que más diagnóstico, recuerdo que se presenta una referencia, diferencias especiales, diferencias especialidades. Entonces, a mí me trae esta mioclosis. Quiero darle paso con el primer lugar al doctor o al doctor Lino, que quien me va a decir cómo así la operación nos ayuda a planificar mi operación y a aplicar cirugías repetidas. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Paul. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder participar en esta sesión científica. Voy a compartir pantalla en este momento. ¿Se me hace el pase, por favor? Por supuesto. Hola, doctor. Perfecto. Ahí estamos visualizando su pantalla. En principio, quiero agradecer por la invitación al doctor Ramón, coordinador de esta sesión, y al Consejo Directivo de la Sociedad de Ostrategia y Ginecología, a cabeza de su presidente, el doctor Antonio Ciudad. Tengo el gusto también de compartir este simposio con destacados colegas, una vez más compartiendo el tema de las imágenes de endometriosis con el doctor Irán Quiroz, con un maestro como el doctor Efelo Seis. Voy a hablar en estos minutos que nos vamos acerca del mapeo ecográfico de endometriosis. En el contenido de esta charla vamos a hablar primero de los antecedentes de la enfermedad, hablar específicamente del mapeo ecográfico de endometriosis, la técnica de evaluación y consenso en vida, hablar un poquito de la precisión diagnóstica de la ecografía tan marginal en el diagnóstico principalmente de endometriosis profunda, y algunas palabras sobre la clasificación, sobre todo una nueva propuesta de clasificación, la clasificación que se va a llamar jastas encia, le vamos a dar algunas palabras al final. Muy bien, en cuanto a los antecedentes, creo que el doctor hemos hablado bastante, en cuanto a las características de la enfermedad y los síntomas que conllevan esto, no solo relacionado al dolor técnico, problema de fertilidad, sino también a la calidad de vida, eso es un aspecto creo importante, y que últimamente también se sanó malos resultados perinatales. Otro concepto importante que se mencionó, que redució la prevalencia, una de cada diez mujeres, alrededor de 170 millones de mujeres en el mundo, que sufren después de esta enfermedad. Y otro aspecto que también mencionó el doctor Ramos, que es muy 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 importante, que afecta el tratamiento, el manejo de esas pacientes, que es el retraso del diagnóstico. En ese estudio se calculó un promedio de siete años de retraso, desde la primera consulta, es el diagnóstico final, relacionado principalmente al hecho de que la enfermedad se caracteriza por síntomas inespecíficos, dolor adrenal, dolor técnico, molestias urinales, molestias digestivas, que hace que verdaderamente los pacientes vayan yendo de un médico a otro, y otro aspecto muy 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 importante, es que mientras más temprano aparece la enfermedad. Es decir, si se presenta en la adolescencia, es mayor el retraso en el diagnóstico. Y esto se da no solo por las características de los síntomas que tienen derecho, y el hecho de que las pacientes tienen que ir, pues, en una, en una, en una, en una, por una especialista y otra salida de diagnóstico, sino por la, por el hecho de que, eh, eh, aún casi todas las sociedades científicas reconocen que el diagnóstico de la enfermedad se tiene que dar por un procedimiento quirúrgico. Es decir, el hecho de que la paciente, pues, tenga que pasar por una cirugía, hace que, pues, que la decisión hasta llegar al diagnóstico se retrase una, una y otra, una y otra vez. Y ese concepto últimamente, pues, lo tenemos en revisión. Hay que recordar, eh, 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 para, eh, hablar sobre, sobre imágenes de los diferentes fenotipos de la enfermedad, ¿no? Tenemos la endometriosis superficial, los, eh, el endometrioma, ¿no? La endometriosis zodélica, tenemos la endometriosis profunda, y lo que es el caso más profundo, o más, eh, severo, es cuando hay una integración del fondo de saco de libras. Tenemos como axioma de que las imágenes nos permiten diagnosticar únicamente los casos, los casos de endometrioma. Pero a lo largo de esa charla vamos, vamos a ir a ver cómo, eh, la, la, la tecnología de las, de las, de las, de las, de las imágenes, ¿no? En especial el intrasolido, pues, ha ido ampliándolos, ampliándolos, los conocimientos, eh, eh, a punto de que podemos hacer un diagnóstico efectivo de endometriosis profunda, de recuperación del fondo de saco de libras, ¿no? Y, quien sabe, más, más adelante, podamos también tener alguna, alguna opción de, eh, hacer, este, diagnóstico efectivo de endometriosis superficial, aunque eso todavía queda dentro del campo de la cirugía. Recordar que la endometriosis profunda es la presencia de lesiones endometriales que infiltran, eh, tejido, más de cinco milímetros, por debajo de la superficie del peritoneo. Y que compromete la distorsión a la batería del intestino, lejiga, ureteres y lejito. El primer concepto que teníamos que tener bien claro, y esto ya no es nada nuevo, porque está mencionado en más de un paper en la literatura américa. La ecografía transregional es la técnica de imagen desde primera línea de par de valor, ya, de las pacientes con probable endometriosis, y eso está demostrado por múltiples estudios, consensos, opiniones, análisis. Y, eh, eh, el estudio, el estudio ecográfico tiene obvios beneficios, ¿no?, para el manejo de la enfermedad. El principio desde el punto de vista del diagnóstico, que nos permite informar a la paciente acerca de la enfermedad, evaluar la severidad, visualizar aquellas áreas anatómicas que quirúrgicamente no son visibles. Hace unos días, nomás, miramos una exposición, una exposición del profesor Texten, que hablaban de la, de la, de la clasificación anciana, que demostraban videos de cirugías, de cirugías de endometriosis profunda, ¿no?, en lo que se veía ahí, eh, eh, por ejemplo, de compromiso intestinal, el compromiso intestinal, el cirujano, lo mejor dicho, se confirma con la, con la pieza quirúrgica, el cirujano no lo ve, no, 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 no puede, no puede, eh, a simple vista, el cirujano no puede confirmar que ahí, hay, hay una lesión endometriósica. Evitar a la paroscopía diagnóstica es otro de los beneficios, o sea, entrar a una cirugía simplemente para ver, salir y no hacer nada, ¿no?, eso es, es, es un beneficio óleo de la, de la, de la ecografía. Minimizar el riesgo asociado que existe a las, a la, a la, a la cirugía per se, y por otro lado, el hecho de que es un, un medio de diagnóstico que es muy desequible, barato, altamente disponible, seguro y aceptable por las pacientes. Hay otros beneficios que tienen que ver con la preparación preparatoria de las pacientes que tienen educación quirúrgica, ¿no?, en principio si se llama la cirujano, ¿sabes qué? te vas a encontrar esto, ¿no?, o tener nada peor que entrar a una cirugía, ¿no?, y encontrar una cosa que uno no esperaba, ¿no?, no tener el equipo, el equipo, el equipo adecuado, tanto el técnico como el humano para resolver el problema, ¿no?, y de repente tener que cerrar la paciente sin hacer nada, ¿no?, realizar el mapeo de la enfermedad, es decir, este, poder hacer el diagnóstico de los probables focos endometrióticos en las diferentes localizaciones, como decía, contar un equipo quirúrgico, un equipo quirúrgico apropiado, ¿no?, es muy importante el concepto que promueve en este momento la solución peruana en la endometriosis, es abordar esta patología como una patología compleja, ¿no?, que requiere un abordaje multidisciplinario, es decir, poder contar con un cirujano, con un neurólogo, ¿no?, contar con un especialista de imágenes que pueda contribuir en el diagnóstico. Otro aspecto muy importante es hacer un consentimiento informado y dirigido a la paciente, ¿verdad?, porque no es lo mismo entrar a una operación de 15 y terminar haciendo una recepción intestinal, ¿no?, tener que hacer, o tener que hacer, de repente, una colostomía, ¿no?, y la paciente no ha dado su consentimiento que sea de un procedimiento de ese tipo. Y, por otro lado, el infinito, puede estar en cirujano, es firmar el diente de cirugía, ¿no?, si tiene un caso tan complicado, obviamente, ¿no?, va a programar sus actividades, pues, de otra manera, es que se sabe que se va a encontrar, pues, un caso muy complejo. El acuerdo ecográfico de la endometriosis nos permite una predicción oportuna de la endometriosis profunda que nos permite disponer un equipo quirúrgico apropiado, un consentimiento informado y dirigido, y poder valorar un tiempo asignado de cirugía, porque, como les decía, no hay nada peor que encontrar un caso, ¿no?, tiene una piel congelada, un fondo de saco totalmente obliterado, que, obviamente, pues, no va a ayudar, pues, a tener malos resultados, o incluso complicaciones. El otro concepto que creo importante, que se dio en esta noche, es que el mapeo ecográfico de endometriosis es un procedimiento, ¿no?, que tiene un protocolo y una técnica especial, ¿no?, no es igual a la ecografía básica, a la ecografía rutina que nosotros conocemos, en la cual nosotros evaluamos simplemente el ítero, los ovarios, y el fondo de saco de endometriosis, que nos permite, ¿no?, hacer el diagnóstico de endometriomas y nada más, ¿no? En lo que respecta a la técnica, ha sido establecido hace algunos años con un grupo de expertos, ¿no?, y el otro proyecto, ese documento que se llama el consenso de vida, en el cual, eh... se estableció dividir la piel en un compartimento anterior, un compartimento posterior, y dividir el examen, ¿no?, básicamente en cuatro pasos, ¿no?, lo importante es que la evaluación tiene que ser una evaluación dinámica, es decir, se busca, eh... de ver que la movilización del transductor, de la mano libre del operador, pues, eh... detectar aquellas zonas, aquellos órganos en los cuales, pues, no va a haber, no va a haber, este... vamos a encontrar aquel, eh... que salga inmunidad del movimiento en el cual puede haber adherencias, ¿no? Esos dos pasos son cuatro pasos, ¿no?, empiezan con una evaluación de rutina, de los anécdotos que en la ecografía, eh... que todos conocemos, en el cual podemos evaluar signos, signos ultrasonográficos de endognosis, y la presencia de docencia de endometrioma. El paso dos, incluye la evaluación de lo que se llaman los marcadores menores, que, básicamente, son relacionados a la sensibilidad psicoespecífica, aquellas zonas de latinis que son dolorosas, y las cuales, no... es muy probable que haya focos de endometriosis profunda, además de valorar la movilidad del edadio. El paso tres, es la evaluación del estatus del fondo del saco posterior, con lo que se llama el signo, el examen, el examen, el examen, el tiempo real, que ya lo vamos a ver adelante, y más adelante, y por último, la determinación de, eh... nódulos, focos de endometriosis profunda, tanto en el compartimiento anterior, como posterior de la pelvis. En relación a los marcadores, a los marcadores menores, eh... que, básicamente, eh... la... la evaluación de nódulos, este... eh... por la habilidad psicoespecífica, ¿no? Tienen, tienen una sensibilidad, bastante buena, ¿no? Pero sobre todo, una sensibilidad, una especificidad muy alta, para la detección, de endometriosis profunda, en diferentes localizaciones, como vaginal, eh... una... una parte muy importante, es lo que, eh... se ha, eh... el primer lugar, el simbolizamiento, el slide inside, que como se ve aquí, en esta, en esta, en esta leyenda, es bastante sencillo, consiste, en movilizar, movilizar, el transductor, ¿no? empujando, empujando el cuello, con la mano del operador, mientras, con la mano libre, se hace una presión, en la región suprapúbica, ¿para qué? para, eh... provocar ese movimiento, que ven, que ven, en este, en este video, ¿no? eso es lo que se llama, en el slide, un sal positivo, el sal positivo, que estos, los órganos, que se encuentran, por detrás, del atrás posterior, del hítero, detrás del cuello, ¿no? se movilizan libremente, como ven acá, acá hay una línea hiperecogénica, y lo que está atrás, es el intestino, ¿no? y con la movilización, es, ¿no? se ven libremente, se delizan, ¿no? ese es el caso contrario, ¿correcto? acá es el intestino, y acá hay un foco endometriósico, ¿no? que está adherido, completamente, a la cara posterior del hítero, y fíjense que, cuando se realiza la movilización, todo esto, se moviliza en bloque, no hay ese delizamiento, es un signo de slide inside, negativo, tiene, eh, tiene una sensibilidad, muy alta, y, y especificidad, para, el diagnóstico, y una alteración, del fondo del saco, del saco posterior, a continuación, sigue la evaluación, de los compartimentos, anterior y posterior, en el compartimento anterior, encontramos, a los, los órganos, eh, básicamente, de los urinales, tenemos la, 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 la vejiga, y, los urbites, ¿no? Este es un ejemplo, de edad, de nódulos, en la, en la tarhesica, en la base, en el domo, un caso, de nosotros, y, la evaluación de los urbates, la hacemos, de esta manera, es un video, efectivamente seguido, por el profesor Juan Luis Sarkázar, de la Universidad de, de la Navarra, en España, ¿no? en el cual muestra cómo se realiza la evaluación de los ureteres ¿para qué? para identificar el trayecto transliminal y lo vamos a ver así, de esta manera bueno, se ve el ureter, aquí está el ureter y se ve el chorro pero viene empezando y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es seguir el ureter lo más lejos posible acá se ve el ureter retando con el nivel de poder detectar dilataciones que puedan haber ese es otro caso, un movimiento metrioma fíjense la diferencia del ureter que se ve aquí con el diámetro que se ve acá una manifiesta dilatación hay signos de lucha esto es una manifestación seguramente de una obstrucción a nivel de los ureteres por su parte, el compartimiento poselor implica el aire a la opción de la pared vaginal el tablito recto vaginal del forno vaginal poselor los ligamentos superosacos y tal vez la unión del recto y la unión recto sin muebles y del sin muebles esa localización anatómica es muy importante porque representa más del 90% de la densidad de endometriosis profunda dos parcios de las lesiones intestinales se ubican ante el recto y el número recto sin muebles y lo cual es visible por ecografía transvaginal y un 69% corresponde a analizadas en los ligamentos úterosacros nosotros cuando hacemos ecografía transvaginal podemos ver el tablito recto vaginal de esta manera como unas líneas horizontales como unas bandas hipo- e hiperecogénicas donde vemos la pared vaginal tenemos lo que es el septo recto vaginal y esto que es la muscular la muscular del intestino una búsqueda de lesiones que puedan estar presentes en cualquiera de estas capas principalmente en el septo recto vaginal un elemento importante de decir compartimiento posterior es la evaluación del intestino el intestino de acuerdo al consenso y duda se acuerda a un minuto en cuatro segmentos de los cuales tenemos el recto inferior que está en contacto con la vagina y con el tablito recto vaginal lo que viene a ser el recto superior el glaneo recto sin muebles y el colon sin muebles es muy importante notar que esta zona que se encuentra por debajo del fondo del saco posterior no es visible para el cirujano o sea las lesiones que están aquí el cirujano en una laparoscopía o la diagnóstica no la va a ver no va a estar atento a realizar un procedimiento y obviamente ese procedimiento si es que lo realiza va a ser un procedimiento incompleto no probablemente la paciente siga con síntomas en la reoperación por su parte de esta manera hacemos la evaluación de los ligamentos superosacros no jugando ligeramente el tránsito y vemos esta línea y pero coge la seco se va ensanchando cuando va alcanzando la incensión a nivel de la pared posterior de la pedicil no es el ligamento superosacro y lo vemos más fácil cuando hay un poco de líquido libre en el fondo del saco posterior acá se pueden ver lesiones tienen bastante importancia las lesiones en el ligamento superosacro y los ligamentos cardinales porque esas lesiones son las que pueden producir obstrucción a nivel de los sureteres recone que los sureteres anatómicamente van a cruzar a ese nivel cruzar la cruzar con la arteriouterina cruzar el ligamento ancho y si hay lesiones aquí pueden comprimir el heróter o incluso afectar de forma intrínseca produciendo obstrucción produciendo hidronefosis y si el herótero no se ha impuso insuficiencia renal en relación a la precisión diagnóstica de la ecografía hay varios estudios publicados esto ya tiene algunos años es una revisión substemática y un metanálisis en el cual se valen diferentes técnicas de ultrasonido tanto vaginal como rectal como el signo de los marcadores menores y se ganó la sensibilidad y la especificidad de estos estudios en diferentes localizaciones para el diagnóstico de endometriosis profunda encontrando una sensibilidad bastante aceptable alrededor de 60-70% y sobre todo especificidad muy alta hay lo mismo que encontramos en esta revisión sistemática que pertinece al grupo del doctor de Vier y al grupo del doctor de Casa en el cual para diferentes localizaciones encontramos sensibilidades que dan entre 40-50-60% y estas sensibilidades que dan desde el 90% incluso hasta el 100% por lo que es por la localización de Heber y esto si nosotros lo comparamos con la resonancia magnética hemos encontrado estos estudios en que la ecografía la ecografía transvaginal es por lo menos tan buena como la resonancia magnética para el diagnóstico de lesiones de endometriosis profunda con ventaja con la ventaja sobre la resonancia magnética que da un difícil el costo obviamente la disponibilidad y la ventaja también de que la ecografía transvaginal es un examen dinámico que nos permite tener la movilización de los órganos hacer lo que es buscar un símbolo de driving sign buscar adherencias de los ovarios a la pared de la pelvis o al útero por ejemplo quiero pasar ahora a lo que es el tema de la clasificación de endometriosis porque es un aspecto importante en el manejo de la enfermedad porque de acuerdo en contar con una clasificación adecuada de la enfermedad pues permite en principio categorizar a las pacientes de acuerdos alterados de seriedad y también el valor del tratamiento más efectivo para cada caso y clásicamente la clasificación que se conoce es la clasificación de la Asociación Americana de la Sociedad Americana de Sortunidad ahora Sociedad de Medicina de la Sociedad de Medicina Repuntiva que tiene varios años la primera edición fue publicada en el año 79 se hizo una revisión en el 85 y una nueva revisión del año 97 que es una clasificación básicamente orientada a la cirugía en el cual se asignó una serie de una puntuación de acuerdo a los hallazgos pero ¿cuál es el problema de la de la sociedad de la clasificación de la de la sociedad Americana de Sortunidad? el problema es que en principio la clasificación no toma en cuenta de la ciencia profunda y esto 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 ha ayudado a que se vea que no existe una correlación entre el grado de de serenidad y los hallazgos y los síntomas como se han visto en revisiones últimas como esta de Estad Locals es una revisión de casos que agrupan más de 200 pacientes operadas por endometriosis en las cuales se ha encontrado que el 75% más o menos tenía lesiones de endometriosis profunda y en este grupo encontraron que la hora de clasificación de la EPS el 50% estaba en lesiones que eran clasificadas como lesiones liberadas lesiones 1 y 2 no se han necesitado lesiones moderadas o severas entonces no había una adecuada correlación con la severidad desde ese punto de vista en los últimos años un grupo de expertos han venido trabajando en este muy nervioso que se está hablando bastante en estos últimos años que es la clasificación hasta EPS esta clasificación que proviene de la clasificación EPS que ya tiene algunos años trabajada principalmente con el profesor Kestahl y su grupo austro-alemán básicamente originalmente era una clasificación para determinar diferentes grados de afectación de endometriosis profunda a esta clasificación se han añadido ahora otros compartimientos como son el peritoneo el ovario o sea la presencia de endometriomas la presencia de adherencias que afectan la unión piegárrica y lo que se ha llamado el compromiso distal y esto brevemente lo voy a escribir la endometriosis profunda se catalogan tres compartimientos un compartimiento que se llama el compartimiento A que corresponde al calique recto vaginal el compartimiento B que corresponde a los ligamentos úterosacros y los ligamentos cardinales y el C que corresponde al recto para cada una de las localizaciones hay una categorización de tres categorías de acuerdo a la extensión a la extensión a la extensión de la enfermedad ¿no? y lo que es la F ¿no? que se refiere a lesiones que están fuera de la peli se califica en FA de hemagnosis FB de Giga por la B FI del intestino que están y lesiones que están más de 16 centímetros del margen anal FI por URT y por otras localizaciones ¿no? como el deframa pulmones y la aplicación de los nervios lo importante de esta clasificación es que a diferencia de la clasificación de una defensa que es una clasificación oriental y cirujano esa clasificación combina los hallazgos de la cirugía con los hallazgos de imágenes y tiene una la forma de notar la clasificación es de acuerdo a estas categorías del peritoneo ovario de trompa y de inocencia es profunda de esta manera como un código como una numeración en este ejemplo por ejemplo tenemos que corresponde a una lesión peritoneal de 3 centímetros o de ovario tenemos izquierda o derecha de acuerdo al tamaño de la lesión tiene un número 2 o 3 las lesiones de las trompas de acuerdo a la extensión también 3 categorías 1, 2, 3 y los signos más o menos corresponden a la permeabilidad de las trompas de esta manera se puede tener una apreciación un poco más exacta de cuál es la extensión de la enfermedad y en esta clasificación se puede combinar la cirugía los hallazgos de la cirugía con los hallazgos en el transmigo en este ejemplo por ejemplo en la cirugía no se llegaba a ver la presencia de endometriosis retal la presencia de adenomiosis esto es muy interesante porque permite clasificar de una mejor manera a los pacientes integrar los test de imágenes con cirugía y a la larga poder valorar cuál es el tratamiento más apropiado de las pacientes para terminar lo último quiero compartir un poco de nuestra experiencia última alzorosis de dos años que hemos hablado en varias charlas sobre ecografía y endometriosis y ese es un caso que hemos presentado en la revista de la sociedad donde resaltamos básicamente el aspecto de que el manejo el manejo multidisciplinario contribuye a mejorar el resultado el resultado del manejo de las pacientes de las pacientes de cuatro años con síntomas urinarios principalmente que entra en una primera cirugía por una larga de piso en la inocología convencional se encuentra como ya una alteración de fondo de saco endometriomas neutrales y una prueba de lesión endometriósica elegida después de la cirugía recibe tratamiento con agonistas por seis meses y por la persistencia de los síntomas nos envían para una evaluación y lo que encontramos es esto es una lesión endometriósica muy grande realizada al nivel de moro de ejida y con esto se refiere al especialista de urología que finalmente hace el tratamiento con una seponía parcial consiguiendo un resultado bueno de la paciente que ya se encuentra de alta un poco de lo que venimos haciendo en los últimos años que ya tenemos algunos casos de endometriosis profunda con dintestinal en ligamento superusaco de cical de septum recto vaginal y creo que nos encontramos ahorita en un periodo que es de vibración de dar a conocer que tenemos que cambiar tenemos que cambiar el chip ¿no? del que tenemos que considerar y que sale dentro del manejo del manejo de la enfermedad ¿no? pasar por pasar por imágenes tener una adecuada evaluación preoperatoria para no tener sorpresas en la cirugía y ya eso es lo último un dato que quería que me parece muy 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 importante sobre todo para los cirujanos 30 a 40% de los endometriomas están asociados con endometriosis profunda con entonces porque son casos que no dejamos de ver en nuestra práctica de rutina en el hospital como en la clínica ¿no? y si nos ponemos a pensar ¿a cuántas pacientes hemos operado o que empezamos por un endometrioma le están pidiendo una evaluación una evaluación de imágenes un mapeo un mapeo un mapeo ecográfico ¿no? y eso es algo que tenemos que considerar y ya para llegar a la ecografía transvaginal que es la técnica de primera línea para la evaluación de pacientes comprobable en endometriosis está demostrado por varios estudios consensos papers el mapeo ecográfico de endometriosis es un examen que comprende muchos más espacios agatónicos que la ecografía de rutina ¿no? y permiten una evaluación más integral de la técnica y la técnica y la terminología le están bien establecidas principalmente por el consenso de la idea la ecografía transvaginal tiene precisión diagnóstica por lo menos comparada resonancia magnética por el diagnóstico de endometriosis promueve haciendo sus ventajas en ser más asequible altamente disponible segura y aceptable para las pacientes la clasificación HASTAS en cien aparece como una prometedora herramienta para reportar los diferentes grados de compromiso de enfermedad integrando ayudos quirúrgicos y las pruebas de imágenes nos ofrecen la posibilidad de mejores resultados para las pacientes es de importancia crucial realizar un mapeo preoperatorio para terminar la presencia de endometriosis profunda con el tiempo de encoger el equipo quirúrgico adecuado oriental y consentimiento informado y planificar los tiempos quirúrgicos esta frase la tendré una terminada con esta frase que es el doctor Matilde de Nervi que los cirujanos no debería ser sorprendido por el encuentro en la cirugía y las pacientes no debería sorprendirse a la intervención de los saludos quirúrgicos cuando descuéramos de la amnestesia muchas gracias una vez más por la indicación y bueno para las preguntas que considero necesarias muchas gracias doctor de la borta y sin más preámbulos dejamos las preguntas para el final e invitamos a que el doctor Iván Quiroz nos diga en qué casos a pesar de que la ecografía es un excelente medio diagnóstico la resonancia resuelve problemas que la ecografía pudiéramos resolver buenas noches doctor Quiroz muchas gracias buenas noches doctor no eres éxito bueno y después la resonancia si bien es cierto y una ecografía como la manifestada del doctor Roberto ayuda en él y quita para mí después todavía queda porque por ejemplo para el aporte de Elvis es uno de los puntos y que se apuntan ¿no es cierto? el mismo trato del gestivo listado si no la ecografía de todas maneras queda para para la resonancia los tramos musculares la zona sacra entonces el mismo los mismos infundidos también a veces parecen que están tan próximos lo que pasa es que un aportista que ya está entrenado con la endometriosis lo va a detectar pero señores ¿cuántos colegas han hecho digamos un poco de catastro no tienen interés entonces por eso también la lesión es que lo han decidido porque no la vemos y pasa a otra manera esa resonancia la lesión es que también a veces es que lo han decidido los niños pero estamos viendo su presentación doctor está compartiéndola sí sí bueno estaba respondiendo a la pregunta del doctor vamos desarrollando mejor el tema y dejando que la idea deja la pregunta la agenda ¿no es cierto? ya está viendo la presentación ¿no es cierto? perfectamente doctor vamos entonces a iniciar también es bueno compartir esta mesa con el doctor de ver como había mencionado con el de ver series también entonces vamos a doctor usted perdón nuevamente que me interrumpa es que cómo está compartiendo su presentación estamos bien sí estamos mejor gracias 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 por avisarnos justo que quería hacer esa pregunta entonces los agradecimientos vamos a desarrollar entonces el nombre se profunda básicamente en resonancia y también algunas ideas de entomografía y nuestra experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de la de la en un cierto lugar en el mismo vamos a la presentación pero si terminamos la presentación doctor disculpas por alguna razón nos está transmitiendo la presentación le voy a pedir rápidamente que por favor desde el link de su email vuelva a ingresar la plataforma yo voy a desconectarlo pero si está viendo la presentación ok usted no se ve claro yo estoy viendo la computadora en mi computadora como administrador y la veo y al parecer para la audiencia no está llenando y está en comentarios en el público entonces para solucionar esto de forma más eficiente debe ingresar de nuevo por favor mil disculpas doctor Quiroz ok mil disculpas a nuestra audiencia pero son temas de conectividad ya vamos a retomar de vuelta al doctor Quiroz ¿qué les parece? en verdad ya hay bastantes preguntas y espero que sigan anotando las inquietudes que hayan tenido de tal manera que al final la discusión sea lo suficientemente enriquecedora pero el bueno que tenemos allá ya lo tenemos perfecto ya lo tenemos de vuelta muy bien perfecto vamos de nuevo a compartir tu pantalla que os hago y se ve y se ve y se ve y se ve y si se ve me dicen que se ve para este o no para si no sabemos que no está en la misma entonces vamos a tratar de demorar un poquito de tiempo y si te da plaza puedo ocultar en la parte de la barrita que aparece abajo y muchas gracias a la señora entonces algo de él me parece importante mencionarlo sobre todo para los que lo veo este programa normalmente tiene la metrosis y la metrosis de las vidas quirúrgicas o quirúrgicas o cirugía acá lo tenemos ¿no es cierto? información pública en la región en la región de las razones a los que nos encontramos en la región de las pacientes hospitales TBC entonces como bien mencionado el doctor Roberto a veces con pieza quirúrgica y todo tenemos entre nosotros el cirujano manda la presa el centro de esa de las clases y el doctor la vamos a otra esto más o menos se entiende el 14 o 20% de las clases entonces eso es importante ¿no es cierto? compromete más o menos el 50% la mujer con intertilidad y está vinculado un 90% de los casos de los colidios y el diagnóstico que inicial obtiene el diagnóstico el diagnóstico en el que se va a ser un telomotrófono en el que se va a ser la vez en el que se va a ser los cirujanos en el que se va a ser que hace la combinación de la hemocería en la imagen transformada en la fibra de la sumancia de la hemocería y el visto a través de la iconocopía en el que también se puede ingresar, incluso no no es traducir, ¿no? Aquí tenemos el cuartido de la lectura mencionó también en el color anterior, también en el caso de 93 tipos, ¿no? La guardia de la geometría, la geometría, la geometría y la profunda, y también en la geometría superior. Para la residencia, podemos, con el grande profundo y la geometría, en la parte de la geometría, la geometría, la geometría y la geometría, y el trasfamido, pues, es un cambio. Para nosotros, ya no vamos tratando de tener una resonancia. Esta charla básicamente la vamos a hablar de los tres principios de la realidad principal, pero nosotros revisamos los tres principios físicos de la resonancia para que cada vez los colegas, sobre todo, que buscamos de género de citras, un complemento común, así como se realiza el examen, y como interpretamos un poquito, ¿no? Las aplicaciones que tenemos en esta enfermedad, también conocerán limitaciones, y un poquito mencionar algo sobre el reporte. Entonces, ¿qué cosas debemos indicar cuando aclaramos la asuncia? Entonces, cuando tratamos realmente de la fecha, ¿no? Las infiltradas micromodulares, lesiones sólidas, adherencias, una gran metrometría, muchas veces, como son fáciles de caracterizar, lesiones elementales del método, paredes de la vagina, 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 donde hay síndromes o sospechas de componencia intestinal del tracto de la vagina. Y también, para continuar, puede captar lo que se ha visto alrededor de otro tramo, de la vagina. Sobre la vagina general, en la vagina de la vagina, bastante buena, bastante alta. Y, digamos, es muy útil, sobre todo, para el nivel de la vagina, que es un modelo de tejida, de la vagina, de la vagina y de la vagina. ¿Cierto? La gran ayuda que tenemos nosotros acá, es que, esto, la resonancia nos... se basa, digamos, en la depresión, en los delgados de la hemoglobina. La presencia y sangre en la lesión, y eso es lo que a la secuencia de un resonador le va a hacer la lesión a la visión. Entonces, simplemente, nuestra respuesta es un prototipelo. Esto es, básicamente, para que... Esto es también un hecho de vista, muy dedicado para la resonancia de hemometriosis. Muy bien, pero también, ese término de trabajar básicamente dos secuencias. Mucho de un elemento dos, determinados cortes, y para que uno, casos complejos, es realizar con un contraste, ¿no es cierto? Siempre teniendo en cuenta que, este... el exudio, y tratando de enfocarlo, como lo mencioné también, con el anterior, es el compartimento subverso anterior, medio, posterior, porque eso da la interacción. Todos sabemos también que, estas pruebas, su eficacia, y su... sencillez, mejor en la preparación. Pues si no, en cada momento de la preparación, nos hemos mostrado, sabemos así, porque esa paciente está bien preparada. Porque si esa paciente está bien preparada, no vemos la verdad, no vemos la verdad, no vemos la verdad, no vemos la verdad, pero tenemos que preparar la paciente. Y el tecnólogo, y el que trabaja esto, también tiene que saber eso. porque, y no vemos la única, 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 porque el tecnólogo, los tecnólogos, pensaban que era un estudio, pero es normal, y era un estudio para la escala. Entonces, se va a ir a medio llenar, importante, y también en el agua, porque si está muy lleno, me veo como ahora, impresionado, o sea, sin decir, me voy a plazar el auto, y me voy a quitar el fuego de visibilidad, entonces, si la tengo vacía, igual me voy a poner una línea en una pared. Preparación del agua, cuando empieza, en diéste, prestando, todos como educan, y, dependiendo del caso, puede hacer la aplicación de ejemplo, a nivel del canal ajeno, del recto. De hecho, depende de lo cierto. Y otra cosa muy importante, a nivel interior, que es el cambio. Entonces, la preparación, dependiendo de la relación, en el cuerpo de los contactos, en el interior y medio, o medio por serrero. Y, simplemente, ver que no es igual, los cortes, los opresores de perda, y los saltos de los perda, en una resonancia, que no es normal, que todavía no está en una biometriosis. ¿Cierto? Ahora, realmente, ve lo que es la resonancia, que es lo que es la resonancia, que es lo que es la resonancia, acá, el mapa, de cómo, más o menos, se mueven, las distintas lesiones, y acá, ha tratado de resaltar, como se mueve un milómetro. Y, tenemos, básicamente, dos o tres secuencias básicas, para estudiar con la biometriosis. El término, es la secuencia básica, fundamental, y más hematómica, que existe, en la que los líquidos, se van a ver oscuros. ¿Cierto? Por eso, que en este ejemplo, se da de señal baja. La saturación, y la saturación del interno, con saturación grasa, también igual. Los líquidos, se van a ver oscuros. Pero, en el caso de la lesión, se van a ver oscuros. Por su ordenados, y cuando no lo mueven, van a tener señales altos. Y, entonces, eso, sería la clave, en el momento de un mapeo. ¿Cierto? Entonces, son las, pero, donde yo no veo el señal, debe haber señal. Entonces, ahí se me prende un poco la vida. Y, al revés, entonces, donde manualmente, la vidrio, se me den alto, señales altos, y, se me apaga. Entonces, el famoso fenómeno de la palabra. Y, luego, tenemos las diferencias con la delineo, con contraste, en las que tenemos una intensidad moderada. No una intensidad moderada, sino una intensidad moderada, por eso, sino para que no lo entran. Acá, hay dos ejemplos, simplemente, gráficos. Vemos el T1, y el T2, un segundo en T1, entonces, vemos las señales, acá, invertidas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá, en esta, yo le voy a ver, por ejemplo, las señales, de baja, de baja señal, y acá, pero, por ejemplo, se me invierte una señal, de acuerdo a la secuencia que estoy utilizando. Entonces, es importante, eso es muy domicilio, no son claras, no son lesiones de hablar. Entonces, para tener éxito en los resultados, por supuesto, algo fundamental, que es, todo lo que vamos con el médico, es la información clínica, la información clínica, que el médico pretende, que solicita un señor al cáncer, pero, tal vez, le damos a ver, es para, lo que hacemos, la técnica, en la que no tenemos, el paciente, que es un modelo, de tantos bolsos, al que hace la clarafil, distinto, no tenemos el paciente, porque el paciente, ya está en su casa, pensando, muchas horas, después, la información clínica, es fundamental, los síntomas clínicos, si van para más, el comportamiento interior, si había actuaciones previas, todo el informe, no va a limitar, y no solamente, para volver a la supecha, lo adecuado para el paciente, una técnica, adecuada, para la adquisición de imagen, ¿no es cierto? Luego, también tenemos, ya como lo mencioné, también se ha mencionado, en el interior, hay zonas, de incidencia, felizmente, interno, donde uno sabe, que tiene que buscar más, y luego, también, con razón, de un número de métodos, la adquisición, en una época, el infiltrado, hemorragio, hemometriósico, el número de precios, según la cinta, la intensidad, la intensidad, la intensidad, la intensidad, la intensidad, igualita, también, entonces, para las zonas sólidas, entonces, las fibrosis, y aderencias, entonces, tenemos, su densidad, o incondensidad, en el tema, sobre todo, para las, las lesiones fibrosas, reglamentarias, las lesiones, son siempre, especuladas, subregulares, y, de cada una clave, una clave, para saber, interpretar las imágenes, sobre todo, las imágenes, la residencia, en el momento, todos sabemos, si el carácter, esta es una, la imagen, nos da mucha, del uso del estado hematómico, entonces, una de las principales, características, que tiene, la hemometriosis, es que, distorsionan, las hemometriosis, sus características, integrativas, como vemos, este, mi comento, que es también, una lesión hemometriósica, más o menos, en el techo, de una la vejila, muy parecida, a lo que nos presentó, el doctor, Roberto, le digamos, como, de lo que vemos, una esparida, de la vejila, homogénea, de la vejila, automáticamente, vemos, una zona, con alteración, y, cuando la lesión, es simplemente, para ver, que no son, iniciales, o, que a veces, vienen, al contraste, cuando ya son, avanzados, es el sistema, de 15 milímetros, y siempre, estar al tanto, el sistema, asombrado, o sea, que uno, se vea, al tanto de uno, y las otras sombras, y bajan todos. Esto simplemente, es un charlist, para ver, cual uno, hace, la lesión, hasta otro, se la saluda, por el plan, los más atienden, de lo postrón, y no solo, se necesitan, no solo, nosotros, tenemos, un placer agitaje, un placer agitaje, yそれz, es el punto, de los tres planos, el plano, el outro, el centro, el interior, y el posterior, y, esto es, entonces, una secuencia, T1, T2, ¿qué podríamos decir? Entonces, acá de una forma clara, sobre si yo voy a ver los líquidos de alta intensidad, esto es un T2. Entonces, yo veo acá la arena, le señalan, entonces, yo me voy a discutir un T2, y ahí están, ¿no es cierto? Y otra cosa, acá me voy a decir, en la región Pérez, al cual es decir, los incumplidos, los puntos de saco, eso es lo más o menos, también la nacionalidad que alrededor de 60, 65% de las lesiones de la metrósica profunda van a estar, entonces, es ahí donde, por supuesto, el primero no va a buscar. Luego, la siguiente es el saco, el saco, este, es el primero, pero el resto, también, y segundo, le da disidencia. Luego, tenemos el saco de 8 y 10, el tercer lugar de disidencia para la metrósica profunda, y luego bajamos un poquito, porque esto es un proceso en el que va decantando el tejido de la metrósica, y fijándose, probablemente, que lo vemos en la mitad de la próxima, y luego, y luego tenemos, luego, en el canto, con la peritonea, los intestinos de la mariscales, o de esas tareas. Y entonces, esto, para hacer un, este, alberando del diametro, nosotros, porque en este caso, el diametro es un salón, en el momento de, bueno, de verdes y arregulares de materia, la señal alterada, la vagina, por ejemplo, la proximidad, ¿no es cierto?, y por, este, con las cuestiones pareces anatómicas, suele comprometerse más la pared posterior, y entonces, con lesiones altas entre dos. Este, en el saco de libros de origen, no son ya importantes de la literación, o colecciones, o practicamientos, o en el saco de libros, en el momento de libros de origen siempre es regular, siempre las superficies tienen que ser re-reguladas, y entonces, cualquier regularidad nos tiene que llamar la atención, y los pacientes anatómicos, a partir de una manera, se agarran a un servicio. Bueno, pero también, con el paciente, puede ser muy cuidadoso, muy muy dificultoso en la reparación del paciente, en la lectura de la imagen, en la lengua, en la lengua, en la lengua, en la lengua, en la literatura, y en la lengua, en la lengua, y en la lengua, tampoco, en la lengua, en la sensibilidad. Entonces, lo mejor de todo, es que vamos a manejar un 50% o 50%, ¿y esto por qué? Porque justamente hay una limitación, a veces, de la lectura, o de la reducción del examen, ¿no es cierto? Bien, ya no sabemos datos importantes, también en el trato de asuntos sin embargo, como las paredes, con el mente del reto de la parte anterior, o en la regulación, normalmente, sin menos, también de la parte rectal, y en el trato urinario, también la vejiga, no hay de los embrasamientos, y en la interacción del reto de la vesica, alteraciones en el reto de la vesica, y, por supuesto, también, no es eso, cuando vamos a empezar a la vesica uterina. Acá vemos, viendo algunas imágenes, entonces, acá estamos diciendo un corte de adorso, ¿no es cierto? Y acá un corte sagital. Entonces, acá vemos especialmente la vejiga, un cerdo, con un líquido, en la orina de la vejiga, y vemos una gradualidad, vemos una alteración, y que en el cuerpo sagital, también, de por las dos, son secuencias, todos, y la lesión, por supuesto, se me tiene que ver, de bajas, de forma clara. Y ahí la moración, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos, la orina, la orina, esta señal de bajas, entonces, la típica semencia, digamos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la zona paracérrica, y tenemos una dosis, se ven el sete de dolor, y un pequeño dolor, de incintado. Acá tenemos otro, en el que ya, tenemos el T2, ¿no es cierto? Y tenemos el apagado de la lesión, como el T2 es una lesión mural, que es otra característica, vamos repasando, y entonces, vemos el apagado, ¿no es cierto? El foco de la lesión, no es de acá, y acá, tenemos en tercer lugar, la secuencia con contraste. En el que, vemos la zona comprometida, nos presenta, como le dije, una intensidad moderada. Una forma, si sigue, entonces, ya son los que ubicamos en las secuencias, baja señal de madrina, T1, señal alba, y la madrina T2, acá en el derecho rellenado, del palito, del canal regional y del recto, porque sospechamos, y efectivamente, la lesión está hacia la tarde posterior, con un comprometido, la red rectal, pero de acá, este contenido de la vejiga, como lo vemos con mi bien, con la vejiga en realidad, ¿no es cierto? Es característica, la secuencia con contraste, porque el contraste, se mueve la campana. Este es uno de los casos, que responde un poco a la pregunta, en el caso del doctor, sobre para qué nos puede quedar, y entonces, de sección, de la resumencia, por ejemplo, con permiso profundo, ¿no es cierto? En el sacro, de los músculos y las raíces, entonces vemos acá, la simetría entre la verdad, o señal, entre los amuntos y la verdad, que es la una vez. Es un caso muy interesante, que no te doy una desigual, ¿está bien? ¿no es cierto? Pero, ¿no es un infierno? Bueno, ¿no es cierto? Bueno, parece que hay, no, entonces, un compromiso, por ejemplo, Esta lesión también de los planos de fútbol múltiplo, ¿sí? No se crea eso, así me lo digo. Este es un caso que decía el ministro, que es un caso muy interesante, un paciente que ya tenía de nuestro cromometrosis. Yo sí había sido parado, no se veía aparentemente ya en una lesión de la múltiplo, pero ellos sentían un dolor, estaban perdidos. El segundo cuando mi suave no podía caminar. Y viene el compromiso de los planos de fútbol múltiplo es un compromiso amplio del PSOAS. Entonces, esto es un ejemplo, pero si bien, aparentemente, en la TELIS, en la que hay un momento, tenemos un compromiso profundo y no solamente en la TELIS, y el plano nuclear es la izquierda, básicamente, entonces, entonces, se queda ahí en cuanto a la ministrosis. También, en la TELIS, básicamente, todos ya hemos comentado el compromiso rectal, por eso es importante que yo tengas a traer el resto, para que entonces, de cada tres pacientes, dos probablemente tengan la lesión ahí. Entonces, yo tengo una estación de preparar, me estoy asegurando un éxito. Este es el mismo, bueno, no es la misma representación, pero para tener en cuenta, que se da un damendo, de acuerdo, y siempre el compromiso rectal es un marco común. Entonces, a nivel de la pared, el señal de relleno infiltrado, lleva de la cerosa para la luz, ¿no es cierto?, entonces, se da un damendo, y la luz se produce, por supuesto, en un proceso de reacción, ¿no es cierto?, para que el cuerpo de reacción se haga formando, y con un gran millón de metróxicos, el de monstruo en el mismo, que va ingresando, ¿no es cierto?, y va con el carácter de la luz, y acá empezamos a vernos un caso. ¿No es cierto?, pasa bastante notoria, en el que hemos hecho un buen otro, pero, este, faltó el tema del contenido de este BG, ahora sabemos el caso, y vemos que es una literación, en este caso, pero, bueno, ya ya se notó el híquido demasiado, quizás acá le imaginemos algo único, porque ya esta vejiga está demasiado llena, pero es importante tener una detalle. Por ejemplo, es otro caso, donde vemos una paciente que ya tiene un hematoma diagnosticado, se le está haciendo el estudio para la medicación, porque, por supuesto, tiene síndromes en la parte posterior, y acá ya viene con el compromiso de la pared, entonces, es distinto, porque vemos, entonces, el rato, la luz, y acá vemos una zona más o menos solitarada, pero mucho más amplia, y en el caso anterior que les estoy presentando, estos son litros a la pared posterior, y también vemos una zona de, este, digamos, donde se encuentra la interfase, en gran luz, y acá la secuencia de encontrarse, y ahí está la lección, ahorita más de la mitad, y en realidad, en la que hay cuatro, porque va hasta por acá, ahorita era más del 50% de la luz. Estos esquemas, los hemos adaptado, los esquemas que ya hemos visto, que están en el consenso, y de todo, para más o menos, lo que es el corte hematónico, que vemos en los homens, entonces, la infiltración, puede iniciar muchas veces, a nivel de trato, de un estragado, de un estragado, manual de la superficie, porque es un dato importante, para el cirujano, y cuánto de la luz, me está vinculando, y por supuesto, a qué distancia, de la infintura, de la infintura, se encuentra la infintura, de la infintura, a través de otro caso, de un centro, legramos una llamada, como quisiéramos, en el día, no es en la paciente, en San Gabriel, o es en la infintura, pero haremos un caso, similar, en la parte posterior, de un introductor, perfecto, y estamos avanzando, ahí es importante, darle la acción, y poner este, en nivel, de, donde se me tiene otra lesión, bueno, podemos sacar, en nivel de, de un carácter vaginal, entonces la lesión, puede avanzar, ahora también, en los incendios, la única lesión, un diablo, acá, simplemente, no aporta como ejemplo, entonces, tenemos el canal vaginal, dentro de un, y viene con este, ojo, y la lesión, endometrióxica, los sacos, sin tratamiento, primero, eso no puede simplemente, comprometer el ligamento, pero ese compromiso, muchas veces, va aumentando, de lo que el saco, normalmente, como era, en la situación, es un, con el ánimo, de una sucapa, juntas, se muerda, de un ánimo, y evitarando, el tejido, endometrióxico, y si ha tenido, lo que va a dar, primero, es que, es también, el 5%, de endometriosis, profunda, pero es importante, en toda su endometología, la infiltración, básicamente, está ubicada, a nivel de la vejiga, en la pared posterior, básicamente, y también, en el director de inteligencia, formación, acá, tres casos, tenemos, entonces, en los orogramos, y por supuesto, en el ánimo, podemos ver, si es que hay, por una continuidad, y si es que, llega bien, o hay una zona, de la vibración, y acá, sobre la esquema, de su perspectiva, a nivel de la vejiga, ¿no es cierto? En la infiltración, en otro caso, de vejiga, pero más pequeña, en cierto, en el paciente, procesada, en el que tenemos, un incante, una nitrosis, con la parte de la vejiga, el clima, es más grande, a nivel del saco, el recto, el cical, a nivel del cauto, porque si no, las, la tomografía, no salida, por eso, que lo podemos, porque hay una tomografía, para pacientes, claustrofóbicos, y también, la preparación, vemos acá, entonces, una lesión, vemos la luz, mucho menos sustracción, y vemos la lesión, la nerviosa, en los dos planos, podemos ver, con mucha claridad, cuando la luz compromete, es un video, de la misma paciente, en el que podemos ver, esto, antes de colocar, este, encender la tarea, pero ya se nos hace, en los dos, a nivel de la lesión, este, pero, siempre, la educación, y el grado de compromiso, la lesión, es el tamaño, porque, esto, la vida del circunstan, o sea, es, no, para planificar, a nivel del alto, o en el decimal, a qué capa está, si solamente, si ya va más allá, y qué tanto, cierra la luz, la profundidad, respecto a la luz, y sobre todo, más o menos, o menos de 9 centímetros, el grado de oxenosis, por supuesto, es importante, porque se le permite, su planificación, de quirúrgica, en esa función, de las limitaciones, no hay, no hay, no hay que resolver, todo, si, esto es un, trabajo en equipo, muy de especialidad, y lamentablemente, a veces, hay que repetir, exactamente, la comunicación, en la cuerpo, el cartafolio, no siempre está disponible, es un procedimiento, estático, hay que, a veces, muchas veces, yo, lo hago, que no, porque la gente, cuando yo estoy presente, la vez, el uso de contraste, ¿no es cierto?, pero la de la paciente, también, entonces, hay parceria, si, no tiene mucho contenido, en la vida, entonces, no se van a, depende del tipo, del sitio, también, lesiones, pequeñas en placas, yo creo que, queda para la, la pacopía, no hay unos 50, cirúrgicos, en los dos, también, no hay un señal, cada vez, es una solicitud, sin poca, precisión, también, nos desorienta, finalmente, para recordar, mi consejo, las lesiones, en la metrástica, señales, saltas en T1, señales bajas en T2, no va a, distorsionar la anatomía, o sea, la endometrosis, es un intermedio, de carácter infiltrativo, distorsionar la anatomía, entonces, fijarnos bien, en los bordes, y las superficies, por supuesto, los lujos, los lujos, siempre la razón, siempre la, lesión, ver, qué cosa, nos está solicitando, el cual era, porque a veces, hay un verdadero, el verdadero, no, en la solicitud, o la orden, en una preparación, en el cual, y hacer un dato, lo sencillo, gracias por lo mismo, gracias, doctor, por su, la presentación, y, damos paso, entonces, ahora, al doctor, Alfredo Cérez, que le ha sido presentado, y, eh, va a hablar sobre, el tratamiento quirúrgico, los cuidados, y los dentales, bienvenido, Alfredo, eh, podemos empezar, muchas gracias, Pavel, este, por la invitación, voy a ver, de presentarse, me escucha, y se me ve, muy bien, este, muy buenas noches, con todos, este, ya estamos un poquito, cansados, de que vamos a tratar, de hacer una presentación, un poco corta, de unos 40, 50 minutos, nada más, y terminamos rápidamente, el doctor, Pavel, este, tuve la brillante idea, de, nombrar a esta presentación, plan para una cirugía, bien seleccionada, completa, y sin complicaciones, por lo tanto, el objetivo de esta presentación, es establecer, cuál es el camino, para lograr una cirugía, completa, segura, y sin complicaciones, que evite, múltiples cirugías, y, obviamente, la piedra fundamental, de esto, como ya se ha mencionado, en las dos anteriores, presentaciones, es el diagnóstico, preoperatorio, preciso, el cual es esencial, para determinar, el tratamiento a seguir, por lo tanto, el diagnóstico, y el tratamiento, se dan la mano, a través de algo, que se llama, planificación, del tratamiento, muchas veces, se establece, esta dicotomía, cuál es el tratamiento, de la endometriosis, quirúrgico o médico, antes de pensar, qué tratamiento, vamos a dar, primero tenemos que hacer, un diagnóstico, preciso, de la endometriosis, y la pregunta es, cómo hacer el diagnóstico, hay tres niveles, para hacer el diagnóstico, en la endometriosis, el diagnóstico, de sospecho, el diagnóstico, de conmiberación, y, el diagnóstico, definitivo, operado, en quién pensamos, en quién sospechamos, que tenga endometriosis, en toda mujer, que tenga dolor, pérdico crónico, más a luz, y está en edad reproductiva, y se expresa con las diferentes manifestaciones de dolor pérdico crónico, como es dismenorrea, disquecia, que puede ir acompañada de dolor menstrual y de infertilidad. Entre los síntomas relacionados con la endometriosis, si se presenta dismenorrea, disquecia, un dolor pérdico crónico, podríamos pensar de una endometriosis superficial, o endometrioma, si a esto se agrega disquecia, sangrado rectal, podríamos pensar de que se trata de una endometriosis profunda, y si se agrega disuria o hematuria, podríamos utilizar de una endometriosis bésico-reteral, a la cual puede o no agregarse la infartilidad en cada una de ellas. El dolor tanto por sí solo, solamente se presenta un 6.5%, la disminorrea un 2.7%, y la disporrea un 0.7%, pero juntas las tres hacen un 34.4%, de lo cual es bastante indicativo de que la paciente podría tener endometriosis. Después del diagnóstico de sospecha, llegamos al diagnóstico de corroboración, y esto se hace a través del examen pérdico y del estudio por las imágenes. En el examen pérdico siempre es importantísimo poner un espejo para tratar de visualizar el fondo de saco posterior clínico, no necesariamente nos lleva a entender qué tipo de endometriosis tenemos. Para eso es sumamente importante el diagnóstico por imágenes. Como ya hemos visto, la ecografía de resonancia magnética ha revolucionado el tratamiento actual y el maniaco actual de la endometriosis, porque cada vez vamos ganando más experiencia, tanto rodeo como ginecólogos, en el diagnóstico por imágenes de la endometriosis. No voy a engañar en estas imágenes que ya se ha mencionado, y vamos a continuar igual con la resonancia magnética. Ambas son importantísimas para hacer el diagnóstico. Y llegamos al tercer nivel de diagnóstico, que se considera el diagnóstico definitivo, y se sigue considerando a la laparoscopía como el nivel estándar, porque nos permite verificar qué tipo de endometriosis tenemos y qué grado de estabilidad tiene la misma. Y además de que tiene el valor agregado de que nos permite hacer gioxia y que se nos confirme histológicamente el diagnóstico. En julio o agosto del año pasado, salió este interesantísimo paper del profesor Chapón, conocido por favor, que nos dedicamos a endometriosis en el archivo de biodeendocrinología. Y aquí él establece cosas bien interesantes que tratan de revolucionar el manejo de la endometriosis. El diagnóstico de endometriosis dice y la endometriosis debe basarse en las entrevistas, o sea en la anamnesis, y en las exámenes e imágenes de los pacientes. Por lo tanto, plantea que el diagnóstico de endometriosis ya no debe considerarse sinónimo de una cirugía inmediata. Y dice también, y plantea que el paradigma en la práctica actual en el tratamiento de endometriosis basado en la cirugía de primera línea debe ser cambiado. O sea, hacer una lapar... ¡Gracias! 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 los puntos de acceso a la PEGI, mejorar los puntos de referencia y perspectiva, encontrar los planos correctos y evitarse confrontar con la patología si no conocemos lo que está próximo a la misma. ¿Cuándo operar una endometriosis infiltrativa profunda? Y luego de ser un diagnóstico correcto, lo primero que tenemos que decir es repetir lo que acabamos de decir. Que el solo hallazgo de un módulo de endometriosis infiltrativa profunda no es indicación de cirugía y no deben ser operadas si es que son asintomáticas. ¿En quiénes operaron entonces? En aquellas pacientes que tienen dolor pérdico crónico significativo con dismonorrea, dipademia y disquecia severa que no mejoran con el tratamiento médico. Y pacientes que presentan signos de oclusión ya sea intestinal o ureteral. ¿Y cuál es el objetivo de la cirugía? Mejorar la calidad de vida, preservar la fertilidad, pero tratando en lo posible de no comprometer la función de los órganos involucrados que pueden ser vejilas, que pueden ser videntes o que pueden ser intestinos. En este aspecto del profesor Chaprón, él establece los factores críticos que considera para el manejo antes de la endometriosis infiltrativa profunda. Es importante establecer el número de lesiones intestinales, el concepto de multifocalidad y multigeneticidad es importante, ver dónde están localizadas las lesiones, ver el tamaño de la lesión, si son de más o menos de 3 centímetros y el compromiso lesional de la circunferencia intestinal o ureteral del 40 al 50%. Por ejemplo, nuestro otro paper te dice cómo debemos abordar y prepararnos y planificar lo que vamos a hacer. Si solamente tenemos un nódulo en el caliente recto vaginal, solamente se debe hacer la exisión del nódulo y muchas veces con exisión de parte de la bucosa vaginal. Pero si tenemos que el nódulo afecta la cirosa y no la muscular o es superficial, debemos hacer lo que se conoce como un afeitado o chévere. Si el nódulo tiene menos de 3 centímetros, se debe hacer una resección discoide y si el nódulo tiene más de 3 centímetros, se debe hacer una resección sigmoidea segmentaria. Y aquí interviene el concepto de multisortalidad, donde también está indicada la resección sigmoidea. Si es un nódulo con una distancia menor de 3 centímetros o de multisentricidad, si tenemos un nódulo mayor o una distancia mayor de 3 centímetros o más nódulos, tenemos que hacer una resección segmentaria. Y también si la restricción de la luz intestinal es mayor del 50%. Le procedo aquí y digo y pregunto, no basta con hacer un bien diagnóstico que ya cada vez es más fácil hacerlo. Es que tenemos que estar preparados para hacer esta situación. De nada me vale saber qué tiene la paciente si no puedo manejarla. Y para esto es sumamente necesario, voy a aprender la ecografía por parte del ginecólogo en relación a la endometriosis profunda y en sus diversas variedades de presentación. Si no, no podemos hacer cirugía si no sabemos a dónde vamos a entrar. Tenemos que seguir presionando a los radiólogos para que cada día hagan más resonancia magnética y de mejor manera. En Brasil, en Argentina, están bastante adelantados y hay muchísimos colegas que hacen ecografía de endometriosis profunda y resonancia magnética de resonancia profunda. Lo cual no ocurre en nuestro país que recién estamos haciendo los primeros avances y yo calculo que en muy poco tiempo ya estaremos a la parte de estos otros países. Otro aspecto que es sumamente importante para poder solucionar este caso es que tenemos que volver a aprender la anatomía. No la anatomía que nos enseñaron en la universidad, una anatomía en cadáveres, sino la anatomía de los espacios avasculares, la anatomía de las transparencias a través del retroperitoneo para reconocer las diversas estructuras y los espacios avasculares como el espacio pararectal, el espacio retrovaginal, el espacio paravecical y espacios como parayachi, espacios como las. Esto de la sistematización y de la planificación lo quiero plasmar en este video al cual lo vamos a hacer correr más rápido en honor al tiempo. Esta es una paciente con endometriosis profunda, tiene además miomatosis y tiene lo que se conoce como Kisen Ovaris, o sea, ovarios con endometrioma bilaterale que están uno junto a otro y por eso dice Kisen Ovaris Ovarios pesándose. ¿En qué consiste la sistematización? Número uno, tenemos que sacar estos ovarios de esta zona para ver si hay endometriosis profunda o no. Lo más probable es que ya sepamos qué hay porque las imágenes ya nos lo dijeron y qué tipo de infiltración hay. Entonces lo primero, volvemos el video, es hacer Oforolisis bilateral a ambos lados. Una vez que separamos ambos ovarios tenemos que hacer una Oforospexia bilateral que en este caso la estamos haciendo con una aguja recta en que consiste en colocar los ovarios a nivel de la pared pélvica. Con la finalidad de observar esta zona. Ese es el objetivo. Y lo primero que hacemos, como dije, es hacer la Oforolisis y después hacemos la Ofexia que acá se ve la aguja recta. Se puede hacer con diferentes habitamentos. La idea es fijar el ovario hacia la pared para que la zona de la región posterior del cervix se pueda ver la región del fondo del saco de duro. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, estamos haciendo lo mismo con el ovario del lado izquierdo. ¿No es cierto? Acá pueden ver cómo se transforma y ya hemos hecho la Apexia de ambos lados. Y podemos ver esta zona de acá, donde ya sabíamos que había un nódulo de 2 centímetros en el ligamento y otro más pequeño en el ligamento. Usted lo sacó izquierdo y otro más pequeño en el ligamento. ¿Con qué finalidad? Identificar al ureter. Acá vemos al ureter y una vez que identificamos al ureter, tenemos que hacer la apertura de todo este espacio que es parte del espacio para rectar, para individualizar este espacio que va entre el ureter y el ligamento y te lo saco, acá pueden ver el nódulo, este es el llamado espacio de Pabayashi. Y este que está más lateral al ureter es el espacio de lazo. Una vez que hemos desarrollado estos espacios, seguimos hasta el nivel en que el ureter ingresa al ligamento cardinal, a la vez del túnel del ligamento cardinal y acá tenemos el ligamento utero sacro. Una vez que hacemos eso, vamos a continuar abriendo la fosa para rectar, para aislar el recto, o el recto sismóvil del ligamento utero sacro. Y esto lo hacemos a ambos lados, vamos a pasar un poco más rápido en el lado derecho y en el lado izquierdo. Acá estamos desarrollando y desinsertando el recto del tabique recto vaginal para tener toda esa zona donde se encuentra la enfermedad. Luego de eso, pasamos al otro lado a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho en el lado izquierdo. O sea, desarrollar el espacio de Pabayashi, aislar el ureter, abrir la fosa para rectar, para tener los dos ligamentos utero sacro libres, el recto alejado. Acá estamos abriendo el tabique recto vaginal para poder sacar toda la enfermedad que se encuentra acá en el corus. Y seguimos avanzando. Acá estamos igualmente separando el tabique recto vaginal. Y luego de eso, ya tenemos el recto separado, el ureter separado. Entonces no tenemos ninguna posibilidad de lesionar ningún vaso porque estos son espacios abasculares que hay que familiarizarse y reconocerlo. Acá tenemos el nódulo mayor, ¿no?, que les sirve de dos centímetros, el ligamento utero sacro pierdo. Se resecciona todo. Acá estamos reseccionando. Para enviar la patología. Acá todavía falta. Vamos a avanzar. Se saca todo el nódulo de ese lado, como se ve acá. Estamos utilizando una armónica. Eso me refería con optimizar el recurso tecnológico. Seguimos avanzando. Y una vez que hemos hecho eso, recién regresamos a los ovarios para hacer la quistectomía que se hace bilateralmente. Y en este caso hacemos la quistectomía bilateral. Y después de eso, el último paso, en este caso, es hacer la miometomía porque tenía como cuatro miomas. Eso se llama sistematización. Primero separar ovarios, hacer la ferropexia, ir hacia la parte de la endometrosis profunda y terminar con, en este caso, con la miometomía. Si no tuviera, se terminaba con otro. Y queda así al final. Ambos ovarios sin las cápsulas. La zona de enfermedad libre se ha sacado el nódulo del ligamento y corosaco izquierdo, el ligamento y corosaco derecho y toda la enfermedad que se encontraba en el cuerpo suterino. Y hemos revisado el tabique recto vaginal y vemos que queda totalmente limpio. De hecho, se trata, y ya para ir terminando, igualmente, este, perdón, para ir terminando este video, que es mucho más cortito y que también lo vamos a acelerar. Nosotros ya sabíamos que este paciente tenía un nódulo en el ligamento y corosaco derecho y tenía un nódulo en vejiga. Entonces, ya sabíamos que íbamos a hacer una, este, exisión del nódulo en vejiga. Y acá está, nosotros ya lo habíamos, este es el, perdón, este es el nódulo en el, en el ligamento y corosaco. Y, igual, lo mismo, abrimos la apertura de todo este nódulo que se encuentra, ¿cierto? Como hemos hecho, vamos a pasar esto más rápido y llegamos a la zona donde estaba el nódulo vesical, que está acá. Esto ya, la resonancia, la ecografía lo había visto y ya sabíamos que íbamos a hacer. Como no era un nódulo muy grande vesical, no llamamos al urologo ni lo hicimos solamente nosotros, porque es bastante sencillo. Entonces, identificado el nódulo, lo que se hace es hacer la extirpación, como pueden ver acá, y se saca todo el nódulo, que es un nódulo de 1.5 centímetros. Y acá vemos como se ha abierto la vejiga, ahí está la sonda, y lo único que procedimos es a hacer la sutura de la vejiga. Y se terminó el caso. Muy bien, para terminar, diremos que es importantísimo para hacer el manejo, como decíamos, el diagnóstico preciso. ¿Y cuáles son los beneficios de la radicalidad de tratamiento quirúrgico? Menos recurrencia, eficacia antálgica, menor reintervención y optimización de las actividades. Todo tiene su riesgo. Insuficiencia barrica en el caso del inocloma, secuela funcional urinario, disectiva en el caso de la endometriosis infestrativa. En conclusión, el diagnóstico temprano y preciso es fundamental para hacer un buen tratamiento, siempre y cuando estemos preparados para hacerlo. Nosotros tenemos ahorita un candidato que ha hecho un buen diagnóstico de la realidad nacional. El problema es que él no está capacitado para resolver esta realidad, este problema, desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista. Pero es solamente para hacer un paralelo. Es importantísimo establecer el tipo de tratamiento. Es prioritario la anificación de la cirugía. ¿Qué voy a hacer? ¿Necesito un cirujano de colon? ¿Necesito un urologo? La sistematización de la cirugía. Siempre hacerlo de la misma manera. El objetivo, cirugía completa y segura para evitar cirugías múltiples y sin complicaciones. El entrenamiento adecuado del equipo quirúrgico es fundamental. Hay que entrenarse, volver a estudiar la anatomía, meterse a cursos, hacer disecciones en cadáveres para poder hacer eso. Y luego de esto es fundamental que el tratamiento le haga con antipositivos o con postágenos a largo plazo. Y termino con este mensaje final del Dr. Henry Marx que me parece siempre oportuno. Dice él, hacen falta tres meses para aprender a hacer una operación. Tres años para saber cuándo hacerlo. Y 30 años para saber cuándo no hacerla. Como dice, teman, no cede. Primero, no hace daño. Muchísimas gracias por su atención y he tratado de decir tu inscribirme a los 20 minutos que no te hablaré. Han sido los 30 mil milagros, ¿eh? Que me parezco en todos, en todo caso. Por supuesto. En realidad, felicitaciones a los tres ponentes. Me han hecho recordar a esos equipos completos en donde la defensa, el mediocampo y el delantero funcionan en una sola y pueden llegar a un gol. Quiero aprovechar los pocos minutos. Solamente tenemos cinco minutos para preguntas. Y hay un par de preguntas que van para el Dr. Roberto Albinaborta. Dr. Roberto Albinaborta, dos personas preguntan lo siguiente. ¿Cómo sería la evaluación ultrasonográfica en una advenciente con sospecha de hemometriosis? Daría una ecografía trasrectal. Si, repaso, un minuto, por favor. Le damos el audio al Dr. Albinaborta, por favor. Sí, nos ha ayudado. Sí. De ecografía trasrectal. Punto. Muy bien. Entonces, el Dr. Albinaborta nos contestó. Otra persona dice. El uso del SEA 125 en diagnóstico de control de hemometriosis, Dr. Ceres. Es, este, válido, pero no absoluto. En realidad hay muchos marcadores que se están utilizando, pero en el caso de, básicamente es en el caso del endometrioma. Yo he pedido a pacientes con endometriosis profunda, con endometrioma peritoneal, y no siempre se correlaciona. En endometrioma sí. Sobre todo, si tenemos que descartar una enfermedad maligna, un endometrioma, no tenemos valores de 800 o 1000. Ahí es válido. Dr. Ceres, ¿cuántas veces se ven intervenir quirúrgicamente a una paciente con hemometriosis? La idea es hacerlo en el menor número de veces posible. La idea ideal sería hacerlo una vez. Desde mi posición personal, mientras más temprano se haga, va a ser más fácil y voy a tener la posibilidad de erradicar la mayor cantidad de enfermedad. Pero lo fundamental es cómo doy el tratamiento médico después. El problema es que no siempre la paciente llega, pues, a una etapa temprana, sino a una etapa tardía, y tenemos que manejarlo igualmente. Creo yo, primero cirugía y después tratamiento médico. Estoy diciendo todo, CELIS. O sea, o tratamiento médico, o tratamiento quirúrgico, o tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. En mi opinión, si tenemos una enlometriosis profunda, así en concreto, y no duele, no debe operar si debemos dar tratamiento médico. Si duele, se debe iniciar con tratamiento médico. Y si el tratamiento médico fracasa, debemos pasar al tratamiento quirúrgico. Una vez que hagamos la cirugía, el tratamiento médico debe ser por largo tiempo, como si se tratara de una hipertensión o de una diabetes con una enfermedad crónica. Cinco o seis años, hasta que la paciente quiera salir embarazada. Doctor, se le preguntan, ¿cómo hace usted cuando hay indemnaciones de implantes endometriósicos? ¿Tiene implantes en el fondo de saco posterior, implantes laterales, fondo de saco anterior? ¿Qué es lo que usted hace? En el año de 1995 yo estuve en Chile con los hermanos Fernández. Si abría mi boca, cuando yo lo volvía, hacía algo que ellos llamaban dublacectomía. Que era la dublacectomía, sacar todo el peritoneo posterior. En esa época me pareció una cosa muy difícil. Cuando se hace eso, si son pocos implantes, se saca uno por uno. Si no, se puede hacer, como recién hice la técnica del pantalón, levantar todo el roco peritoneo y despegarlo de su base y sacar todo el bloque. Muy bien. Bien, estimados colegas, me disculpan de todo porque quedan todavía más de 20 preguntas por contestar, pero ya estamos en el límite. Considero como organizador de este simposio, tratamiento de excelencia, centro de una paciente, haber cumplido buena parte de los objetivos. El objetivo es que la paciente reciba de parte de nosotros toda la información que ella necesita para conocer su enfermedad, para conocer su tratamiento y que sepa que nosotros pueden encontrar una mano experta en cirugía para que ella no sea un caso más sometida a una cirugía incompleta, innecesaria. Felicito y agradezco a los ponentes que han aceptado la invitación el día de hoy. No me queda más que agradecer a la Sociedad de Programas de Ustetricia y Ginecología por la invitación a este panel. Gracias. 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 Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias a ustedes, doctor Ramos, por su excelente, primero, por la coordinación, la organización, y en segundo lugar, por la moderación. Y agradezco muchísimo por haber ayudado también esta moderación. En segundo lugar, también felicitar y agradecer a nuestros expositores por el alto nivel académico que han tenido el día de hoy, al doctor Alvinador, al doctor Quiroz y al doctor Alfredo Seix. También agradecer nuevamente al oficio de la industria farmacéutica, a través de Medifarm, que ha sido la oficinadora de esta primera sesión, y principalmente agradecer a todos los que nos han seguido, todos los miembros de la sociedad, doctor, no solamente de Lima, sino también de las diferentes filiales que nos han seguido hasta este momento, al igual que otros especialistas de diferentes partes de Latinoamérica, como es de Cuba, y también de México, y de otros países. Así que con esto, y antes, quisiera perder la oportunidad de decir que los invitamos nuevamente a la segunda sesión científica, que será el martes 11 de mayo, y no sé dónde, el nombre será Sintosum sobre la Universidad y la Universidad Estacional, cuyo coordinador y moderador será el doctor Milton de Stanza Sáenz. Bueno, que hacen ustedes muy buenas noches, y muchas gracias a todos y a todas ustedes. Hasta luego, gracias a todos por el nombre. Hasta luego, hasta luego, y les vaya todo bien. Buenas noches. Agradecimientos a todos. Gracias por ver el video.